Bueno, ya estamos a pocos días del regreso a clases de forma presencial. Ante ello, las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que ya tienen todo preparado para el regreso de los estudiantes. Nosotros de mucha alegría poder informarles a los padres de familia que estamos listos para recibir a los niños este 21 de febrero desde las 7 de la mañana en los centros educativos. Es importante mencionar que ya las organizaciones de padres de familia han ejecutado un promedio de 628 millones en los programas de apoyo. Estos programas de apoyo consisten principalmente en la primera dotación de alimentos para los niños. 25 días de alimentos será la entrega que recibirán los padres de familia este 21 de febrero. Los niños recibirán también sus útiles escolares, los maestros, la valija didáctica, las organizaciones de padres de familia también ya han comprado todos los insumos de bioseguridad. Entre ellos la mascarilla, el alcohol en gel y otros productos desinfectantes que les permitirán mantener las condiciones de bioseguridad necesarias para poder atender a los niños, a las niñas y a los adolescentes en los centros educativos. Para este lunes, 11.297 centros educativos abrirán sus puertas al encontrarse en municipios en alerta amarilla y anaranjada. Sin embargo, 18.000 más deberán permanecer cerrados hasta el siguiente cambio de semáforo, por lo que la titular de la cartera de educación hizo una invitación a quienes no han completado su esquema de vacunación a que lo realicen y poder disminuir el impacto de la COVID-19 en la educación nacional. Esa alegría y esas sonrisas que hemos visto con los niños en el interior de la República y en la ciudad, motivados por este regreso a las clases presenciales. Hacemos una cordial invitación para quienes todavía no han llegado a formalizar la inscripción de sus niños puedan hacerlo, puedan desde ya este 21 presentarse con sus niños a la escuela para que reciban sus programas de apoyo. También aplicando todas las medidas de bioseguridad para que los municipios que están en amarillo y naranja puedan seguirlo estando, a los que están en rojo el llamado una vez más, para que apliquemos las medidas de bioseguridad y cambiemos el color de la alerta sanitaria del municipio. Seguimos trabajando con alegría y entusiasmo en el Ministerio de Educación. Seguimos realizando esfuerzos para que los niños tengan las mejores condiciones.